Donde sea que voy ella está, dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán, le di la luz y me juro lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Que linda te ves si te pones bien napa Todos nos shippean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que está mejor si estoy junto a ti Esos cabronas no querrían joderme Ella es una diala, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glow Te envía que le tengo a ese búbalo Quien pudiera estar tan cerca de tu boca y tú Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan pa' nosotros te sentís más cool Yo soy tu chato y juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diala, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Tú coño un au, eh? Cuando te vienes la casa, eh? Esto es un palo para mi gloria, eh? Esto es un palo para mi gloria, eh? No sé si es un palo para mi gloria, eh? No sé si es un palo para mi gloria, eh? Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juro lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes como soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves y te pones bien napa Todos nos chipean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Tú no para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes como soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glow Qué envidia que le tengo ese búbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan por nosotros te sentís más cool Yo soy tu short, dos juntos somos los Chicago Bulls Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Tú no para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes como soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Tú como yo, no, eh, aquí en mi casa, eh Esto es un pelo pa' la historia, eh Esto es un pelo pa' la historia, eh Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos nos chipean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que está mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para lo pichea conmigo, no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Me tienes juzgado como Gorilla Glow Te envidia que le tengo a ese búbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la school Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan por nosotros te sentís mal cool Yo soy tu churro y juntos somos los Chicago Dulls Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para lo pichea conmigo, no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Yo que ningún gusto podemos Moto Tú como yo no Eh Tú que eres un búbalo para la historia Eh Tú que eres un búbalo para la historia ' Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juro lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los esternos Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves y te pones bien napa Todos nos chipean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me la arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ella no quiere estar triste No para los bicheas, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glow Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Donde sea que voy, ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juro lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los estalvo Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos nos shippean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que está mejor si estoy junto a ti Esos cabronas no querrían joderme Ella es una diablo, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ya no quiere estar triste Uno para lo pichea, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glo Te envía que le tengo ese húbalo Quien pudiera estar tan cerca de tu boca y tú Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la school Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los cus Cuando preguntan por nosotros te sentís más cool Yo soy tu chato y juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diablo, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ya no quiere estar triste Uno para lo pichea, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa Porque no lo arreglamos en la habitación, baby Tu joyón no, eh Cuando te quina en la casa, eh Esto es un palo pa' la historia, eh Esto es un palo pa' la historia, eh Donde sea que voy, ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por la fuerza de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los estalva Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todas las chipeas nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ella no quiere estar triste Tú no pares, lo picheas conmigo, no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glo Te envidia que le tengo ese húbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca? Y tú, te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los cú Cuando preguntan por nosotros te sentís mal cool Yo soy tu sordo y juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ella no quiere estar triste Tú no pares, lo picheas conmigo, no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa Porque no lo arreglamos en la habitación, baby Tú coño, no, eh Ya te fijas la cala, eh Estoy malo pa' la historia Eh, estoy malo pa' la historia Eh, 1, 1 2, 1 1, 2, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 1 2, 2, 1 Donde sea que voy ella está, dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán, le di la luz y me juro lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos nos shippean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me la arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una hija, ella es una hija, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Tú no pares, no pares lo pichea conmigo, no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa Porque no lo arreglamos en la habitación Baby Tú coño, no Cuando tienes la caca Esto es un palo pa' la historia Esto es un palo pa' la historia Donde sea que voy, ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa Porque no lo arreglamos en la habitación Baby Estás en todos lados como los Starbucks Llevo una foto tuya dentro de mi papa Que linda te ves si te pones bien napa Todos los chipean nos ponen el hashtag Y como quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida le jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Me tienes juzgado como Gorilla Glo Te envidia que le tengo ese húbalú Quien pudiera estar tan cerca de tu boca y tú Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los cú Cuando preguntan por nosotros te sentís más cool Yo soy tú y Jordan, juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida le jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Tú coño, no Mira en la casa Esto es un palo pa' la historia 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 Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te ponen bien napa Todas las chipeas nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Me tienes juzgado como Gorilla Glo Te envía que le tengo ese húbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te va de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Últimos siete tipos y vamos pa' los cú Cuando preguntan por nosotros te sentís más cool Yo soy tu sordo y juntos somos los Chicago Bulls Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Y aunque siempre estoy en mi nota Tú cuando llegas que la vida de la vida de la vida de la vida ¿Qué es eso? Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papá Qué linda te ves si te pones bien napa Estos nos shippean, nos ponen el hashtag Y como quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Tú no pares lo pichea, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Me tienes juzgado como Gorilla Glow Te envidia que le tengo a ese búbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan por nosotros te sentís más cool Yo soy tu chato, juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Tú no pares lo pichea, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Y tú coño, no Y tú tienes la casa Y esto es un palo pa' la historia 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 Como un imán, le di la luz y me juró lealtad. Estamos pegados por las fuerzas de los polos, como los caballos en todas mis prendas polos, como tu nombre cuando lo canto en un coro. Estamos conectados por la ley de atracción. Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy. Y aunque siempre estoy en mi nota, y a ti que nada te importa, ¿por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars, llevo una foto tuya dentro de mi papa, qué linda te ves si te pones bien napa. Todos nos shippean, nos ponen el hashtag, y cómo quieren tenerte lejito de mí. Si siempre me lo arreglo para verte, y si supieran que está mejor si estoy junto a ti. Esos cabrones no querrían joderme, ella es una diáloga, solo quiere divertirse. La vida la jodió, pero ella no quiere estar triste. Uno para lo pichea, conmigo no se resiste. Estamos conectados por la ley de atracción. Me llamas, yo te caigo, tú sabes cómo soy. Y aunque siempre estoy en mi nota, y a ti que nada te importa, ¿por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Lo arreglamos en la habitación, baby. 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 Esto es mi mano pa' la historia Donde sea que voy, ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la alegre atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos nos chipean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me la arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una viala, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ella no quiere estar triste No para lo pichea, conmigo no se resiste Estamos conectados por la alegre atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glo Te envía que le tengo ese húbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Último siete, tipo hojí, vamos pa' los cú Cuando preguntan por nosotros, te sentís más cool Yo soy tu cherdón, juntos somos los Chicago Bulls Ella es una viala, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ella no quiere estar triste No para lo pichea, conmigo no se resiste Estamos conectados por la alegre atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Donde sea que voy, ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos los chipeanos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glo Te envía que le tengo ese búbalú ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cú Último siete, tipo ochi, vamos pa' los cú Cuando preguntan por nosotras te sentís más cú Yo soy tu chato y juntos somos los Chicago Bulls Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Tú coño un au Y a ti que nada te importa Esto es un palo para mi gloria Esto es un palo para mi gloria ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos nos shippean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabronas no querrían joderme Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glo Te envía que le tengo ese Uvalu Quien pudiera estar tan cerca de tu boca y tú Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan por nosotras te sentís más cool Yo soy tu chardon, juntos somos los Chicago Bulls Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Tú calla un lado, yeah Me imagina en la casa, yeah Esto es un palo pa' la historia, yeah Esto es un palo pa' la historia, yeah Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juro lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todas las chipeas nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me la arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una diablo, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Uno para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glow Te envidia que le tengo ese búbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan por nosotros te sentís más cool Yo soy tu sordo y juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diablo, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Uno para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? En tu coye un alumna, y en tu tina en la caza, y, estos malo pla' historiah, y, estos malo pla' historia, y- Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Que linda te ves y te pones bien napa Todos nos chipean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me la arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabronas no querrían joderme Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Tú no pares los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Me tienes juzgado como Gorilla Glo Qué envidia que le tengo a ese Bovaloo Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan pa' nosotros te sentís más cool Yo soy tu chardon, juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Tú no pares los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Tú coño, no Y en la casa Esto es un palo pa' la historia Esto es un palo pa' la historia Y Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos nos shippean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Tú no para los bicheas conmigo No se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Me tienes juzgado como Gorilla Glo Te envidia que le tengo a ese búbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te va de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan por nosotros te sentís más cool Yo soy tu cherdón, juntos somos los Chicago Bulls Ella es una y a la solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste Tú no para los bicheas conmigo, no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Tú con un no, eh Me llame la capa, eh Tú te paro pa' la historia, eh Tú te paro pa' la historia, eh Tú te paro pa' la historia, eh Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes como soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos nos chipean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me lo arreglo para verte Y si supieran que está mejor si estoy junto a ti Esos cabronas no querrían joderme Ella es una diablo, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ella no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes como soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glow Te envidia que le tengo a ese búbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan por nosotros te sentís mal cool Yo soy tu cherdón, juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diablo, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ella no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes como soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Tú coño, no, eh Cuando tina en la casa, eh Esto es un malo pa' la historia, eh Esto es un malo pa' la historia, eh Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juro lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes como soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Qué linda te ves si te pones bien napa Todos nos shippean, nos ponen el hashtag Y cómo quieren tenerte lejito de mí Si siempre me la arreglo para verte Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una viala, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ya no quiere estar triste No para los bicheas, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes como soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Me tienes juzgado como Gorilla Glow Te envidia que le tengo ese búbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te vas de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa' los Q Cuando preguntan pa' nosotras te sentís más cool Yo soy tu chardon, juntos somos los Chicago Bulls Ella es una viala, solo quiere divertirse La vida la jodió, pero ya no quiere estar triste No para los bicheas, conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes como soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Y aunque siempre fuimos a la cells Y no pase. Estamos en mi nota Esto es malo pa' la historia, esto es malo pa' la historia, esto es malo pa' la historia. Donde sea que voy ella está, dudo que nos puedan separar, nos atraemos como un imán, le di la luz y me juro lealtad. Estamos pegados por las fuerzas de los polos, como los caballos en todas mis prendas polos, como tu nombre cuando lo canto en un coro. Estamos conectados por la ley de atracción, me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy. Y aunque siempre estoy en mi nota, y a ti que nada te importa, ¿por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Estás en todos lados como los Star Wars, llevo una foto tuya dentro de mi papa. Qué linda te ves si te pones bien napa, todos nos shippean, nos ponen el hashtag. Y cómo quieren tenerte lejito de mí, si siempre me lo arreglo para verte. Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti, esos cabronas no querrían joderme. Ella es una y a la solo quiere divertirse, la vida la jodió pero ya no quiere estar triste. Tú no pares los bicheas, conmigo no se resiste. Estamos conectados por la ley de atracción, me llama y yo te caigo, tú sabes cómo soy. Y aunque siempre estoy en mi nota, y a ti que nada te importa, ¿por qué no lo arreglamos en la habitación, baby? Me tienes juzgado como Gorilla Glow, que envidia que le tengo a ese búbalo. Quien pudiera estar tan cerca de tu boca y tú, te vas de nuevo como un déjà vu. Esperábamos a vernos después de la cultiva en siete tipos. ¡Gracias! ¡Gracias!